La afamada actriz, imitadora y productora, Carmelita Salinas, perdió la vida durante la noche del pasado 9 de diciembre a sus 82 años. La actriz llevaba alrededor de un mes internada en un hospital de la Ciudad de México debido a un derrame cerebral que la mantuvo en coma. La noticia impactó a todo el público mexicano, entre los que llamaron la atención sus aventureras, quienes al instante lamentaron su partida. Desde su cuenta de Instagram, Maribel Guardia publicó un sentido mensaje en honor a la fallecida actriz que brilló en el cine de Ficheras. La costarricense acompañó el texto con una serie de fotografías donde recapituló algunos momentos y proyectos que compartió con Salinas, principalmente cuando interpretó a Elena Tejero en Aventurera. Vuela alto mía dorada, Carmelita. Gracias por todo el amor que me brindaste. Por las pláticas divertidas, las historias memorables, las lágrimas y las risas. Gracias por defenderme y por apoyarme. Te quedas en nuestros corazones por siempre, escribió. Newrka Marcos figuró en el proyecto durante el 2002 dándole vida al conocido personaje. La actriz debutó en el Salón Los Ángeles al lado de Carmelita Salinas y Alejandro Tomasi. Tras darse a conocer la triste noticia, la cubana subió una foto del recuerdo a su perfil de Instagram, donde se le puede ver al lado de la también imitadora. Descansa en paz guerrera, luz para tu espíritu, añadió. Durante la mañana de este viernes, Itatí Cantoral concedió una entrevista para hoy donde lamentó la muerte de quien llegó a considerar como una madre por el papel tan significativo que tenía en su vida tanto personal como profesional. Me siento verdaderamente muy triste, era como mi mamá, era la mamá de todas las actrices, de todas las personas que nos dedicamos a esto, era una mujer tan llena de amor, tan positiva, tan cariñosa, nos llenó de amor a todas las personas que conocía, nos apoyaba, declaró. La protagonista de Hasta que el dinero no se pare confesó que tenía la esperanza de que la coahuilense despertara, pero desafortunadamente eso no pasó. Sin embargo, también comentó que de cierta manera se sentía reconfortada porque sabía que Salinas por fin podría reencontrarse con su fallecido hijo, Pedro Plasencia. Ya está descansando junto a Pedrito, Carmen Salinas era un artista impresionante, pero era un ser humano todavía más grande, no hay ninguna que se le compare, agregó. La actriz también recordó que la imitadora la acompañó cuando en sus matrimonios y estuvo muy cercana de sus hijos, Roberto, María y José. Adriana Fonseca, una de las primeras actrices en interpretar a Elena Tejero, se enteró de la noticia en un evento que se llevó a cabo durante la noche de ayer. Mientras desfilaba por la alfombra, los medios presentes le compartieron la triste noticia y ella, notablemente consternada, agradeció porque tuvo la oportunidad de convivir con Salinas recientemente. Hay que recordarla con amor, con todo lo hermoso que dio, que brindó a todos. Yo agradezco muchísimo a la vida que me haya brindado el despedirme de ella, volver a trabajar con ella, el disfrutarla aunque sea poquito y fue muy intenso ese reencuentro. Yo creo que todos estamos con el corazón partido, dijo ante las cámaras de hoy. En el evento también estaba Sevine Macie, otra de las aventureras. La actriz recordó a la empresaria con gran cariño, con Carmen compartí varios proyectos, con mi maestra, es un ejemplo a seguir, gran ser humano. No me queda más que desearle mucha fortaleza a su familia, mencionó. A lo largo de su trayectoria, Carmen Salinas incursionó en diferentes ámbitos del mundo del espectáculo, uno de ellos fue como productora con una de las puestas en escena más exitosas y duraderas del país. Se trató nada más ni nada menos que de Aventurera que llegó al teatro en 1997. La historia basada en un cuento de Álvaro Custodio ya había sido contada en la pantalla grande con Ninón Sevilla.